Amigos, queridos Permítanme hablar de unas cosas que nadie habla Ya no estoy en el agua De tratar a mi pueblo como si fuera un niño Somos un pequeño país Un pequeño país En un mundo Contradictorio Porque nunca los hombres tuvieron La sociedad Los instrumentos que tenemos hoy Un muchacho anda con un teléfono En el bolsillo Que si no sabe usar Es como si tuviera una universidad En su dosis Eso no lo tuvo nunca el hombre Pero Como el avance medio De la conciencia De la sociedad No ha avanzado Al nivel que ha avanzado La tecnología Muchas veces Un instrumento tan maravilloso Como tantas cosas Se transforma Se transforma en un arma En contra De la propia humanidad Hay jóvenes En Uruguay Con el pacho Laro Cuyo símbolo Cuyo era la camiseta No es sincero Es el cobarde Y jóvenes Que cuando uno Habla con ellos Le dicen En cualquier momento Se me apaga la luz Y que tienen otro código Tienen una comunicación Internacional Cosas que el mundo delictivo No tuvo nunca Y tienden a Generar una cultura Que está fuerte De nuestro valor En el mundo delictivo Tiene el tiempo rápido Y el espejismo de la riqueza Rápida Ya Porque en cualquier momento La luz se la apaga Y es una forma de vivir También En el mundo del narcotráfico Hay bocas De venta de droga Con drones Pastoreando el barrio Cuando llega Porque la tecnología Que es promisoria Desde el punto De vista Positivo También la tecnología Es un arma Formidable En el otro sentido Esta es una característica Del mundo Que nos toca vivir Y hay una tendencia Mundial En todo occidente Frente a la cual No hay que estar Sordo Perde la descredibilidad En la democracia Representativa Más del 30% De los jóvenes Alemanes No les va ni Le viene La democracia Representativa Hace pocos años Era apenas El 15% La segunda Causa Causa De muerte De los jóvenes De Estados Unidos Es El suicidio Se puede pensar En semejante En patología En una sociedad Rica Porque a veces Puedo entender Que por el peso De los años La enfermedad Se renuncia A vivir Porque hay cuadros Donde vivir Es un partido Pero cuando Los jóvenes En Estados Unidos En Japón Acuna De los suicidios Es frustrante Porque es como Cumpir a la biología Al mandato superior Que los gobiernos No pasa ¿Por qué Le digo estas cosas? Porque Pertenecemos Al mundo Estamos rodeados Por el mundo Porque ese es el mundo En el que vivimos Y porque Fundamentalmente También se está dando Otro fenómeno Que tal vez Se explique El deterioro De la confianza En la democracia Representativa La creyente Desigualdad Que no es igual A pobreza La enorme Y creyente Distancia Que hay Entre el pillo De las clases Medias Comunes Estamos en un mundo Que cada dos días Hay un nuevo Mil millonarios No millonarios Sino alguien Que traspasa Dos mil millones Este proceso De concentración De la riqueza Es probablemente La causa De por qué La desconformidad Angustiosa De clases medias De países centrales Allí están Los que votaron A Tarno Dijera Un dirigente Sindical De Detroit Estoy ganando Lo mismo Que ganaba Mi abuelo Hace 40 años No es un pobre Es un hombre De clase media Porque el concepto De pobreza Tiene que ser Histórico Y social No se puede comparar Una época Con otra Un faragón Ejército Que se hizo Hacer una pirámide Y no podía Tener Un televisor O una heladera Y probablemente Era el hombre Más rico De su tierra Y un pobre De Nueva York Tiene un auto Parado en la puerta De su tierra Y no podía